Creo que necesito Confesar que ya no puedo estar Si es que no estoy contigo Que solo pienso al despertar Que ya eres mi motivo Que mis besos hoy se han vuelto tuyos Y tus besos míos Sé que estás dudando ¿Por qué crees que no vale la pena? ¿O te han dicho algo? ¿O tal vez te han roto el corazón? ¿No quieres arriesgar? Te aseguro que si crees en mí Yo voy a cuidarlo Dame oportunidad Para demostrarte Que sigues en mí No voy a lastimarte Que es amor sincero Todo lo que tengo Y lo que quiero darte Una oportunidad Pero lo que digo No voy a fallarte Mientras siga vivo Voy a comprobarte Que no quiero nada más Que estar contigo Una oportunidad De estar junto a ti Es todo lo que pido Mientras sigues en mí No voy a lastimarte No voy a lastimarte Una oportunidad Juro lo que digo No voy a lastimarte No voy a lastimarte Mientras siga vivo Voy a comprobarte Sé que no quiero nada Más que estar contigo Una oportunidad De estar junto a ti Es todo lo que pido Más que estar contigo Solo y de estar contigo Lunes Más que estar contigo Y de estar contigo Más que estar contigo Tengo unroso Tengo un bus Y de estar contigo Gracias por ver el video.